Yo te iba a pedir un favorcito Antes que te vayas por esa puerta Así me puedes bailar algo Eso está hecho Yo soy Mota Dime de qué te vale criticar Cada uno es como en sí ya está Hay muchos que hicieron tanto mal Y el karma llamó a su puerta Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender La, 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 la Somos iguales La, 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 la Se que respetan más Fuera Hay gente buena Que le está matando la inseguridad Por lo que le hicieron en la escuela Y yo sé que A cualquiera le puede suceder Acosos con la agua en la calle Con lo fácil que es amar y querer Pudiendo conocer a gente especial Y tú fijándote en lo superficial El físico no está bien ni mal Dime quién eres tú para calificar Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender Y mírame a la cara, la, 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 la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender La, 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 la Somos iguales La, 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 la Y mírame a la cara, la, 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 la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender Y mírame a la cara, la, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tu respetar Sin insulto yo te puedo entender Sin insulto yo te puedo entender Somos iguales La, 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 la Así que respétame La, 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 la Somos iguales La, 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 la Así que respétame Somos iguales Iguales, iguales Pati Iguales, iguales Yo soy Mota Somos iguales Iguales, iguales Te lo canto pa' ti Iguales, iguales Pa' ti, pa' ti Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime que te cuesta a ti respetar Sin insultos yo te puedo entender Tú y yo somos iguales